Camerito de Rosario Camerito de Rosario Camerito de Rosario Camerito de Rosario Guírame más allá del sol Caminico de los Andes Llévame al Machu Picchu Llévame al Corioliti Llévame a las grandes llanuras Llévame a nevadas y putas Caminico de los Andes Muéstrame llenas lejanas Muéstrame grandes caminos Guíame hacia las estrellas Guíame más allá del sol Hey, 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 hey Muéstrame grande Muéstrame grande Muéstrame grande Oh, nanana, oh, nanane환ada diary Cabinito, cabinito de los Andes Cabinito, cabinito de los Andes Muéstrame, guerras de panas Muéstrame, grandes caminos Guíame, hacia las estrellas Hacia las grandes alturas Hacia Salcantar 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 Hacia Salcantar